Buenas tardes, es un gran placer por estar aquí en Uninorte por la segunda vez, como Jamil también estaba aquí una vez antes, y ver cómo sigue la Uninorte ser muy activa, muy dinámica y muy internacionalizado, y es un gran honor para el Centro de Educación Superior Internacional de Boston College de trabajar con Uninorte en este evento, como ya hemos trabajado juntos en varios proyectos en el pasado. Quiero agradecer en particular a Anabella y su equipo para ser una organización perfecta de esta conferencia, y también a Liz Reisberg, el Research Fellow en el Centro de Boston College para tomar la iniciativa y la dinámica de este evento y el encuentro que vamos a hacer en Cartagena. Muchas gracias. En las dos ponencias anteriores, Francisco, a lo mejor, ha hablado sobre los desafíos de la educación superior en América Latina y Jamil Salmi sobre el futuro. Si voy a hablar sobre la internacionalización, vamos a ver si es un desafío y si hay un futuro de América Latina dentro del contexto internacional. Voy a hablar primero sobre las tendencias globales sobre el tema de la internacionalización y dónde está América Latina en este contexto. Después voy a hablar sobre conceptos y estrategias para la internacionalización que son fundamentales en el contexto actual en el mundo y cómo se posiciona América Latina en eso. Y al final, voy a hacer algunas conclusiones y recomendaciones sobre la internacionalización de educación superior en América Latina. Mi ponencia PowerPoint va a ser en inglés porque voy a hablar en mi castellano o en mi español. Espero que ustedes lo entiendan. Es importante reconocer que la internacionalización es un tema bastante nuevo, que solo existe más o menos 25 o 30 años. Aunque es cierto que universidades han sido muy activas en el contexto internacional. Universidad, universal, mundial, todo eso sí es cierto, pero como estrategia y concepto solo es de los últimos 25 o 30 años en reacción a la globalización de nuestras sociedades y economías. Eso crea que el concepto está utilizado en muchas diferentes maneras y también tiene muchos diferentes componentes y actividades dentro de este concepto muy amplio. La internacionalización de educación superior es dirigida por diferentes motivaciones. Motivaciones políticas, económicas, sociales, culturales y académicas. Y las razones pueden ser distintas por diferentes actores. La motivación para la internacional puede ser muy distinta por un estudiante, un profesor, un decano, un presidente o rector de la universidad, un gobierno, un sector privado, etc. Entonces, es muy distinto y el impacto también es diverso en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en África, en Medio Oriente y en América Latina. No existe un modelo único para la internacionalización de la educación superior porque el contexto es fundamental para entender por qué una universidad, por qué un país va a internacionalizar su educación superior. Eso implica que el contexto en América Latina es muy distinto que el contexto de la América Latina es muy distinto que el contexto de la América Latina es muy distinto para Brasil o para México o para Chile o para Colombia. No hay un modelo único. No hay un modelo único. Siempre tiene que hacer la pregunta cuando se hace una estrategia nacional, institucional, por qué nosotros vamos a hacerlo. Si somos una universidad de la universidad mundial, es distinto que la universidad nacional de investigación o una universidad de ciencias aplicadas. Si es una universidad amplia o especializada, también es distinto. Entonces, siempre tiene que decir que no existe un modelo único. También es muy importante para entender que la internacionalización no es una meta en su misma. No tenemos que internacionalizar por el hecho de que es necesario en su mismo, porque el mundo es global y por eso tenemos que ser internacional. No la internacionalización es necesaria para mejorar la calidad de nuestra investigación, de nuestra enseñanza y de nuestro servicio a la sociedad y la profesión. Esa es la única razón por la que nosotros tenemos que internacionalizar. Hay diferentes estrategias. Hay estrategias a nivel regional, a nivel de continentes. En particular en Europa es muy claro que hay una política europea para la internacionalización. Las políticas de la Comisión Europea, como los programas Erasmus y Horizon 2020 para la investigación. Y el proceso Bologna, que está más amplio que la Unión Europea. Y también en otras regiones cada vez más se observa una política regional. Por ejemplo, en Asia, los países asean están creando una política de la internacionalización en su región. En África están tratando también. El problema en América Latina, yo voy a repetirlo en mi discurso varias veces, el problema es que no existe una política regional para la internacionalización y hasta no para la educación superior misma. Hay algunos esfuerzos subregionales, como el Grupo Montevideo y otros en el Grupo Andino, etc. Pero hasta en estas áreas todavía está muy marginal. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y una necesidad para el futuro. A nivel nacional, en cada vez más de países hay una política para la internacionalización a nivel nacional, de gobiernos. No solo del Ministerio de Educación, pero también del Ministerio de Economía, de Relaciones Externas, etc. Que juntos dicen que es importante para nuestro país para tener una política para la internacionalización de educación superior. Eso pasa en Holanda, en Malasia, en Canadá, en Dinamérica, en África del Sur. Y el único país que tiene un esfuerzo para hacer una política de la internacionalización en América Latina, yo creo que es Colombia. No quiero decir que en otros países hay programas como Becas Chile o Ciencias Sin Fronteras en Brasil y programas de investigación de conciencia, etc. Pero una estrategia para la internacionalización falta en la gran mayoría de los países en América Latina. A nivel institucional, pues, pues, hay mucha más actividad en el mundo. Por la encuesta de la Asociación Internacional de Universidades, que hay referencia a Francisco Marmolejo, hemos visto que dos terciera parte de las universidades en el mundo tienen una política para la internacionalización. Una política separada, una política cada vez más integral dentro de su política institucional general. Pero también en América Latina, menos del 50% de las universidades tienen una política para la internacionalización propia. Entonces, en eso también falta todavía mucho de hacer. ¿Cuáles son las tendencias globales y la posición de América Latina? Nosotros, yo estaba dirigiendo un estudio para el Parlamento Europeo en el año pasado, porque el Parlamento Europeo quería saber qué son las tendencias para la internacionalización de educación superior en Europa y en Europa y en el mundo. Y yo, junto con un grupo de expertos en la Asociación Europea Internacional y la Asociación Europea para la Educación Internacional, y ahí hemos hecho un estudio amplio de 17 países en el mundo, 10 en Europa, pero también 7 afuera de Europa, incluyendo Colombia, para entender cuáles son las tendencias de la internacionalización a nivel mundial. Y también, cuál es la implicación por el concepto de la internacionalización. Y lo que hemos observado es que es cierto que hay una gran importancia para la internacionalización a todos los niveles, a niveles nacionales e institucionales, de programas y hasta regionales. Hay más estrategias, hay más actividades, hay más ambiciones de todos. América Latina también, pero falta todavía mucho en comparación con otros países y regiones en el mundo y a nivel institucional. Observamos que, en particular, todavía el enfoque no es a nivel regional o nacional, pero a nivel institucional. La dinámica para la internacionalización está a nivel institucional. Pero también hemos observado que las instituciones cada vez más copian, no hacen su propia evaluación, su propia respuesta a la pregunta por qué vamos a internacionalizar, pero copian otras instituciones en el mundo. Queremos más enviar estudiantes allí afuera. Queremos recibir más estudiantes internacionales. Queremos enseñar más programas en inglés. Todas las universidades tienen la misma estrategia, sin saber si eso es útil por su propia universidad, por su propio contexto. Entonces, es un gran riesgo cuando se hace solo la copia de estrategias que pueden ser útiles por una universidad en Australia, pero no necesariamente va a ser útil para una universidad en Colombia o en Chile o en Brasil. Es cierto que falta de dinero es muy clara en todo el mundo. Es cierto también en América Latina. Cuando se quiere internacionalizar a nivel nacional o institucional, tiene que invertir. No tiene que pensar que el dinero viene de alguien en exterior. Todavía en América Latina, yo también observo que muchas veces dicen que vamos a internacionalizar, pero solo cuando la Comisión Europea va a dar dinero de parte del programa de Erasmus. Si no, ese dinero no viene, no podemos internacionalizar. No, primero tiene que invertir para hacer la posibilidad también para recibir dinero. Entonces, es muy importante. Por eso, a nivel mundial, la tendencia es la privatización de la educación superior a nivel internacional. Recrutar más estudiantes internacionales. Enseñar en inglés para hacer posible más la llegada de estudiantes internacionales. No para mejorar la calidad, para ganar dinero. Eso es un hecho en Australia, donde estudiantes internacionales son el segundo producto de exportación. En el Reino Unido, pero cada vez más en otros países del mundo también, que piensan a los estudiantes internacionales como una ganancia de dinero y no como un esfuerzo de calidad. Eso no tanto pasa en América Latina porque falta una política de eso. Entonces, todavía el enfoque es mucho más a la tradicional cooperación de estudiantes, cooperación de profesores, cooperación de investigación, no tanto en recrutar a estudiantes. Pero hay algunos casos también que lo hacen. Hay una tendencia de responder a la globalización, la competencia por medio de los rankings. Hemos hablado sobre eso en la ponencia de Francisco también, que cada vez más en los rankings, pero también se observa eso en los sistemas de acreditación, que dicen que todas las universidades en el mundo, y eso implica también en América Latina, tienen que ser universidades de tipo world class, de universidades de investigación. porque solo si ellos son world class pueden subir en los rankings a los 200 mejoras del mundo. Es una situación imposible. Hay solo 200 puestos en los rankings, y los que son ya en los 200 puestos es muy difícil para competir con eso. Entonces, no tiene que hacerlo. Lo mismo en los sistemas de acreditación. Hasta aquí en Colombia, yo sé que hay un debate sobre eso. Los rankings, los indicadores para la acreditación dicen que tienen que hacer investigación. Pero también en Colombia, no todas las universidades pueden ser de investigación. No todas las universidades pueden ser de world class. Tienen que ser un sistema diverso de diferentes universidades, universidades de investigación, de ciencias aplicadas, de enseñanzas, etc. Y cuando el sistema de acreditación exige que todos deben hacer investigación, eso da una idea falsa de la necesidad para un sistema muy diverso en la educación superior. Entonces, también eso es importante para tomar en cuenta. Es cierto que el sistema de internacionalización basado en la cooperación entre universidades todavía existe, en particular en América Latina, pero cada vez más es la competencia. La competencia para los mejores estudiantes, las competencias para los mejores profesores, la competencia para los fondos para la investigación a nivel internacional, de publicaciones y todo. Eso es cada vez más una tendencia. También en América Latina, aunque todavía, como yo decía, está muy fuerte basada en la cooperación tradicional. Hay una tendencia de regionalización, en particular en Europa, pero el modelo de Europa con el proceso de Bologna está exportado al resto del mundo. También hasta América Latina, con el apoyo de la Comisión Europea, pero falta en América Latina en particular todavía una implementación de una política regional para la educación superior y su dimensión internacional. También es cierto que los números en el aspecto internacional están creciendo. Hay cada vez más estudiantes que exigen la posibilidad para estudiar en el extranjero. Ahora hay 5 millones de estudiantes que no estudian en su propio país o en programas de su propio país, pero en otros países o en universidades que dan sus diplomas internacionales. Eso es el doble de 10 años pasados. Y se prevé que eso va a crecer en los próximos 10 años hasta al menos 8 millones. También hay cada vez más profesores que van a trabajar en otros países del mundo. También hay muchas más universidades que van a enseñar en inglés y van a hacer exigencias de copublicaciones internacionales y todo eso. Entonces, eso es la base de la internacionalización todavía bastante cuantitativa. Más de convenios de cooperación, más de estudiantes hacia afuera, más estudiantes llegando, etcétera, pero falta una política de la calidad. ¿Qué es el impacto de todo eso? ¿Cómo contribuyen los estudiantes internacionales a la calidad de la enseñanza en la universidad? ¿Cómo contribuyen el hecho de que estudiantes van a afuera a la calidad de la enseñanza en el país? Esto todavía falta mucho. Y también lo que sabemos es que hay muy pocos datos. Hay datos en Europa sobre el número de estudiantes, número de copublicaciones, etcétera, etcétera. Hay datos en Estados Unidos, en Australia, pero en muchos países en desarrollo, como en América Latina falta información para analizar el desarrollo de la educación superior a nivel regional y global. Y por eso es tan importante que nosotros nos reunimos como expertos en la educación superior en América Latina para entender y buscar maneras para datos, para hacer la investigación y para ayudar a mejorar la calidad. Un aspecto también muy importante es que, aunque todavía por muchos años, la dominancia de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Australia, en la educación superior va a continuar, también se observa una tendencia que nosotros llamamos la globalización de la internacionalización, que cada vez más otros países, otras regiones son mucho más activos. China, Malésia, Singapur, África del Sur, Brasil, Chile, Colombia, también tiene sus propias estrategias y políticas de internacionalización, buscan un papel más importante. Y eso va a cambiar, esperamos en el futuro también, el impacto y el desarrollo de la internacionalización de educación superior. Pero creo todavía eso falta mucho por falta de una política regional que está menos activo aquí que en Asia y hasta en el Medio Oriente, en África. Cuando hablamos sobre la internacionalización, hay tres aspectos muy fundamentales. La movilidad, la movilidad de estudiantes, la movilidad de profesores, la movilidad de programas, operaciones de franchise, operaciones de branch campuses, programas de distancia, etcétera, toda la movilidad es un tema fundamental. Todavía es el aspecto más importante de la internacionalización. Pero también hay currículum, la internacionalización en casa, la internacionalización curricular, eso también es muy importante y los convenios, las redes, cada vez más son importantes. Si se observa, América Latina todavía en sus estrategias en los diferentes países, el enfoque es mucho más a la movilidad y las relaciones que en el currículum, que falta mucho de hacer. Entonces, cuando resumimos este panorama global, se observa que todavía la dominancia es en la movilidad. La movilidad a corto plazo para ganar dinero, como en Australia, Reina Unida, etcétera, o de largo plazo. Por ejemplo, Alemania. Alemania no tiene una necesidad para recibir estudiantes internacionales para ganar dinero, porque la matrícula es gratis. Pero todavía ellos piensan que es muy importante para recibir muchos estudiantes internacionales y profesores internacionales, porque eso da a largo plazo un beneficio a su país, porque ellos van a ser los embajadores futuros para las relaciones económicas y políticas del país, pero también ellos van a llenar los plazos que faltan en la economía y el conocimiento de Alemania. Eso también se observa cada vez más que la competencia para talentos está dirigiendo mucho la Internacional de Educación Superior en el mundo. Por razones demográficas y por la necesidad de economía y el conocimiento, hay una necesidad de talentos en ingeniería, en matemática, en ciencias, en tecnología, y hay una falta en Europa, en Japón, en Australia, en Canadá, de estos talentos. Entonces, lo que pasa es que cada vez más buscan estudiantes y profesores internacionales para llenar los plazos, no solo en las universidades, pero también en la economía, en el sector privado. Entonces, la competencia de talentos está dirigiendo mucho la Internacional de Educación Superior. a nivel nacional y regional. Y los rankings también tienen un impacto enorme porque entre los indicadores para los rankings son el número de profesores internacionales, el número de estudiantes internacionales, el número de copublicaciones en la investigación, etcétera. Entonces, eso también dirige mucho la agenda. Pero lo que está faltando es todavía una política internacional integral que da una combinación de todos los aspectos en una política institucional y nacional de la investigación, la enseñanza, el currículum, la movilidad, etcétera. Y falta un enfoque en el currículum y las competencias. Y solo cuando se realiza eso, se puede mejorar la calidad de la enseñanza y la investigación. Y eso es ciertamente el caso todavía en América Latina. Cuando hablamos sobre la Internacional de Educación, hay cada vez más cinco temas muy importantes, básicas, que tenemos que entender. Uno es relacionado con la movilidad, la educación sin fronteras, la educación transnacional. Y los otros todos tienen que ver con el currículum internacional en casa. Ciudadanos globales, por ejemplo, es un tema muy importante. ¿Qué quieren decir estos temas? Que se utiliza mucho en palabras, pero mucha gente no sabe qué es lo que se quiere decir con estos temas. Educación transnacional es todo eso que se dice que es la movilidad. Pero no solo la movilidad de estudiantes y profesores, pero también de tipo franchise, branch campuses, y todo, doble titulaciones, etcétera. Y que cada vez más va a ser un tema muy importante. Hasta, por ejemplo, en Reino Unido y en Australia, más de 20% de los estudiantes internacionales no estudian en Australia o Reino Unido, pero estudian en su propio país, pero entre programas de franchise o branch campuses de Australia y Reino Unido en estos países. Entonces, es un cambio fundamental. También en educación de distancia, cada vez más internacional. Tiene implicaciones para la calidad, pero muchas veces no se enfoca en eso. Internacional zona en casa. Es un término que se utiliza mucho, ya más de 10 años pasados en Europa, pero también en América Latina se observa mucho que se utiliza. Nosotros tenemos que trabajar en internacional zona en casa. Pero, ¿qué quiere decir eso? Mis colegas, George Belen y Alfred Jones, han dicho, Internacional en casa es la integración exclusiva de dimensiones internacionales y internacionales en el currículum formal y informal por todos los estudiantes dentro del contexto doméstico de enseñanza. Entonces, es formal ese currículum que los estudiantes tienen en su clase, pero un aspecto informal, y creo que Uninota es un muy buen ejemplo de eso, la Cátedra Europea, por ejemplo, es un ejemplo de un aspecto informal de internacionalización en casa, es también muy importante, porque da un ambiente a todos los estudiantes de la internacionalización de la enseñanza. Internacionalización de Currículum es el proceso para incorporar la dimensión internacional, pero también intercultural y global en el contenido del currículum, pero también en las competencias, la manera en la que nosotros vamos a evaluar las competencias, la manera en la que vamos a enseñar y el servicio que nosotros damos a los estudiantes en los currículum. Entonces, también no es algo solo de contenido, pero es mucho más amplio, y es importante para entender eso. Ser ciudadano global es un término que se utiliza mucho en políticas actuales. Muchos documentos internacionales de UNESCO, la Comisión Europea, a nivel nacional y también a nivel institucional, dice, internacionalización quiere decir que vamos a crear ciudadanos globales. Pero en muchas casas no es muy claro qué quiere decir eso. Entonces, tenemos que ser mucho más claros. Y nosotros pensamos que hay dos componentes. Uno es, tenemos que preparar nuestras egresadas para ser profesionales globales, que entiendan que el trabajo que ellos hacen, no solo afuera, pero también aquí en Barranquillo, que tiene un componente internacional global, que todo el producto que está ahora tiene una relación internacional, tiene que entenderlo. Eso es el aspecto profesional. Y el aspecto ciudadano es el servicio a la sociedad. Todo el aspecto global, las metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas, problemas de clima, problemas de salud, problemas de pobreza, son problemas que no son nacionales, pero son problemas globales. Entonces, las universidades también tienen un deber para preparar a los estudiantes para entender que el mundo es más conectado y los problemas también son mucho más conectados. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes para una universidad cuando se habla sobre la internacionalización del currículum y las competencias, que hay el aspecto profesional y hay el aspecto de ciudadano. El aspecto profesional ahora está muy enfocado, por ejemplo, en las políticas de la Comisión Europea, la employabilidad de los egresados, pero también, y eso es lo bueno en América Latina, la misión al servicio a la sociedad es muy importante. Y ese servicio a la sociedad, a las comunidades locales, tiene una componente internacional e intercultural también. Entonces, por eso ustedes tienen la posibilidad para enfocar eso. Y la internacionalización comprensiva o integral es también un tema cada vez más importante, que no solo la internacionalización es una gran cantidad de diferentes actividades aisladas, pero tiene que ser integrada, tiene que ser un impacto a todos los aspectos de la universidad. En muchas universidades todavía la internacionalización es algo de la Oficina de Relaciones Internacionales y el resto de la universidad se dedica a lo local y a lo nacional. Pero internacionalización quiere decir que todas las unidades, administrativas, pero también programas, decanos, etc., tienen que enfocarse en la dimensión internacional y tienen que impactar todo el panorama de la universidad y su relación local, nacional, regional e internacional. En base a eso, en el proyecto del Parlamento Europeo, hemos hecho un esfuerzo para decir qué quiere decir eso para la definición de qué es la internacionalización de educación superior. Y hemos hecho un Delphi Panel con 180 expertos internacionales de la educación superior para buscar una mejor definición que es la internacionalización de educación superior para el futuro. Esta definición debería reflectar que debe ser más inclusiva y menos elitista, porque es un hecho que en la gran mayoría de los países del mundo, el número de profesores y estudiantes que puedan aprovechar de la internacionalización es muy pequeño. En Europa es algo como entre 10 y 20 por ciento, depende del país. En Estados Unidos es menos de 10 por ciento. En América Latina es menos de 1 por ciento. Que pueden tener la posibilidad para un semestre, un año o un diploma en el exterior. Entonces, eso implica que entre 80 y 90 y 9 por ciento de estudiantes en el mundo no tienen la posibilidad para internacionalizar, entonces es muy elitista. No en el sentido solo que los que tienen dinero pueden ir, pero también en el número de los estudiantes que pueden aprovechar. Y también es cierto que la movilidad de estudiantes y profesores no está en muchos casos integrado en el currículum. Es algo extra, algo afuera, entonces no aprovechan otros estudiantes y profesores de la dinámica. Eso implica que tenemos que reempezar en la definición que la internacionalización no es una meta en su misma, pero es un instrumento para mejorar la calidad. Y que no debe ser dirigida por motivaciones económicas solo, pero académicas también. Es muy importante. Y en base a eso hemos hecho una nueva definición, en base de una definición anterior de la doctora Jane Knight de Canadá, que fue el proceso para integrar una dimensión internacional, intercultural y global en los objetivos, las funciones y la manera de enseñanza en las universidades. Ahora decimos que este proceso debe ser concreto, debe ser una perspectiva, debe ser intencional, debe ser algo no que va automáticamente, pero debe ser algo que los rectores, los vicerectores, los decanos, los actores deben enfocar. Debe también ser por mejorar la calidad de la educación y la investigación, y debe ser dirigida a todos los estudiantes y a todos los profesores, no solo a un pequeño grupo, y debe contribuir a la sociedad. Eso, en esta manera creemos, creemos una definición muy clara para el futuro de la internacionalización en el mundo y también para América Latina. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que utilizar mucho más la tecnología. Jamil Salma ha dado en su ponencia muchos ejemplos de eso, pero todavía no utilizamos mucho en la internacionalización. No solo no utilizamos mucho los MOOCs, pero tampoco en las clases. En las clases se puede trabajar junto con estudiantes en México, en Chile, en África, en Asia, y los estudiantes pueden trabajar por los medios sociales en enseñanzas juntos, que es menos costoso, llega a muchos más estudiantes, pero todavía faltamos mucho de hacer eso. Tenemos que enfocar mucho más doble titulaciones y titulaciones conjuntos. No en la manera actual en América Latina, que tiene muchos programas de doble titulación y titulaciones conjuntos, que solo los estudiantes de Colombia o de Chile aprovechan de esos programas, pero que es verdaderamente a nivel igual, que estudiantes y profesores de los dos lados tienen que trabajar juntos. Tenemos que hacer un sistema de reconocimiento de créditos y diplomas. Eso falta todavía mucho en América Latina. Es importante para la internacionalización hacer reglar un sistema como hay en Europa, en Estados Unidos, de sistema de créditos a nivel nacional y regional, para estimular la internacionalización y reconocimiento también de diplomas. Es importante en la acreditación, en el sistema de garantía de calidad, para hacer indicadores cualitativos, no solo cuantitativos. Todavía muchos de los indicadores que utilizamos son cuantitativos, pero es muy importante ver el impacto que tiene eso. Es importante cuando hay convenios y como en el resto del mundo, las universidades en América Latina tienen muchos convenios. Hay universidades que tienen 200, 300 convenios y solo intercambian 20 o 30 estudiantes. Entonces, todo es papel. Es importante que hay más convenios, que esos convenios son más estratégicos, pero también son iguales, que no solo aprovechan a las universidades en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero tienen una ganancia mutual. Es importante para trabajar con el sector privado, porque cada vez más la empleabilidad de los estudiantes es importante. Entonces, se observa que la movilidad en este momento de estudiantes no tanto es ir por un semestre o un año afuera a otra universidad para dar clases, pero para estar trabajando en el sector privado o en la comunidad. Entonces, también trabajar en eso. Es muy importante en las políticas de internacionalización que combinamos la internacionalización de investigación y de la enseñanza, que ahora son dos partes separadas, en la manera de financia, en la manera de políticas para la movilidad, en todo eso, pero tienen que combinarlo. También es muy importante que nosotros observamos la internacionalización a otros niveles de educación superior, a nivel secundario, primario. Hay una exigencia a las universidades de solucionar los problemas de idiomas, los problemas culturales, los problemas de geografía internacional, porque la secundaria y la primaria no lo hacen. Eso es imposible. Entonces, se tiene que comenzar a nivel primaria y secundaria con mejorar el conocimiento de esos temas. En esa manera, se garantiza más que a las universidades que también pueda ser una política efectiva para la internacionalización. Para finalizar, ¿qué quiere decir eso para América Latina? El enfoque es todavía en actividades, no en una política integral. Y las actividades son todavía en gran calidad, movilidad de estudiantes hacia afuera, movilidad de profesores hacia afuera, y crear todos los esquemas de becas para realizar eso. Es la gran parte de las actividades internacionales. Y el impacto es muy pequeño, como yo he dicho, porque hay menos de un porcentaje de estudiantes y profesores que aprovechan eso. Entonces, hay algo no correcto en esta política. Ciencias sin Fronteras tenía una política un poco más de largo plazo. Ellos han hecho la posibilidad, no para mandar estudiantes afuera por toda su carrera, pero para un semestre y por un año. Y, de esta manera, querían cambiar la cultura en las universidades de Brasil. El único riesgo ahora con la situación económica en Brasil es que van a cortarlo. Y lo que están haciendo, como muchos programas de becas en el mundo, dicen que nosotros solo vamos a dar becas a estudiantes que van a los top 100 o 50 universidades en el mundo, que crea una distancia muy fuerte otra vez. Pero es cierto que en América Latina, como he dicho, una muy pequeña parte de estudiantes y profesores benefician de las políticas para la internacionalización en la región. Entonces, ¿qué necesidad hay? Necesidad para estrategias nacionales, no solo institucionales, pero nacionales, como está haciendo en Colombia. Una política regional para América Latina. Muy importante. Es muy importante que ustedes no se enfoquen solo en la relación con Europa y Estados Unidos. Como ha dicho Francisco Mamalejo en la mañana cuando se hace la encuesta, toda la política es que nosotros queremos mandar a nuestros profesores estudiantes a Europa, Estados Unidos y Canadá a Australia. Pero ustedes tienen que mirar a su propia región más. Solo Europa estaba existosa por el hecho que hemos hecho un programa de cooperación entre Europa. Antes, en Holanda no se miraba a Portugal o a Grecia o a Turquía o a Polonia. Ahora, por los programas, hemos hecho una política mucho más regional y con eso tenemos un impacto muy grande. Eso es necesario aquí también. Ustedes también tienen que mirar a Asia. Un poco lo hacen. A África, Brasil y Cuba hacen, pero el resto de América Latina está ausente, al Medio Oriente. Entonces, ustedes tienen que ampliar su visión hacia el resto del mundo y en particular a su propia región. Tienen que enfocar mucho más al currículum, a todos los estudiantes. Y cuando hay convenios, no la cantidad de los convenios es importante, pero el papel estratégico en su política es muy importante. Es absolutamente necesario. Algunas recomendaciones, y yo debo mucho a Jocelyn Casal habla, y a Marcel Gnoble, por colaborar conmigo en eso, por un paper que hemos hecho por Banco Mundial para discutir. Algunas recomendaciones. Todavía hay mucha burocracia en América Latina. Y tenemos que romper esta política de burocracia, por ejemplo, en las reglas de visas y todo eso. Es muy importante. Tenemos que desarrollar una política de idiomas. No tanto una política para cambiar la enseñanza de español o portugués en inglés. Puede ser útil en algunos casos, por ejemplo, cuando hay profesores importantes. Pero si los estudiantes en América Latina y los profesores no son capaces de entender el inglés o otros idiomas, no tiene sentido eso. Entonces, primero comenzar con una política mejor de idiomas. Las universidades deben ser mucho más flexibles en sus agendas. Todavía hay mucha diferencia en las calendarias académicas entre los diferentes países. Eso hace muy difícil la movilidad de estudiantes y la cooperación en la región misma. También la rigidez del currículum, la rigidez de sílabi, eso también limita mucho la movilidad de estudiantes en la región. Entonces, tiene que cambiar eso. Tiene que desarrollar, como decía, un sistema americano-americano de créditos. Hay un informe de proyectos de tuning que puede ser un base, pero el informe está, pero nadie va a tomar la responsabilidad para implementarlo. Eso es un gran problema. Tenemos todavía que incrementar la experiencia internacional de los profesores, porque cuando se quiere internacionalizar el currículum, la base es internacional la experiencia de los profesores. Un enfoque cada vez más a la internacionalización en casa. Hacer convenios y redes internacionales estratégicas y participar activamente en eso. Hay buenos ejemplos dentro de la región mismo, como la sesión de universidades del Grupo Montevideo, que hace mucho trabajo de intercambio de estudiantes, intercambio de profesores, colaboración e investigación, pero se necesitan mucho más de estas redes y convenios estratégicos dentro de la región y en base de esto dentro de la región con el resto del mundo. Con eso se tiene que tener muchas más oportunidades. Para concluir, falta una política integral y estratégica para la internacionalización y es necesario para hacerlo. Hay muchas oportunidades. No solo hay desafíos, pero hay muchas oportunidades para ser como región más competitiva y hacer universidades más internacionales. Pero por eso es necesario tener una política nacional y regional para realizar eso. Y eso tiene que ser importante que ustedes tomen cuenta a nivel institucional, a nivel nacional y a nivel regional para hacer posible la competencia con el resto del mundo porque la internacionalización de la educación superior a nivel mundial está creciendo y la necesidad para América Latina para participar en eso es muy importante. Gracias. Aplausos